Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, este video es a modo de devolución de la tarea número 4 de diabetes gestacional. Quiero felicitar a todos los alumnos que pudieron hacer la tarea, que fueron muchísimos. 51 de ellos lo hicieron a partir del cuestionario publicado en línea, con muy buenos resultados. Después, 4 lo hicieron enviando por correo electrónico. ¿Sí? Así que se agradece mucho la participación que han tenido en hacer esta actividad. Lo que me propongo en este video no es responder cada una de las preguntas que fueron en línea, porque eran de opciones múltiples y cada alumno recibe en su correo electrónico una vez que responde el cuestionario, ¿Sí? En qué preguntas respondió correctamente y cuáles no y las que no lo eran, cuál era la respuesta correcta. Pero sí me gustaría las 10 preguntas que se hicieron en el trabajo práctico que hacen a las 30 que eran de opción múltiple. Para aclarar algunas cuestiones que me parece que hacen a que cada vez podamos aumentar la complejidad de aquellos que estamos aprendiendo y, por supuesto, poder hablar con la mayor de las propiedades. En relación a la primera de las preguntas de este cuestionario, que tiene una correlación con las preguntas en línea, por ejemplo, nos preguntábamos qué era la glucemia, qué formas de monitorización se conocen de la glucosa en sangre, mencionando rangos de normalidad y usos frecuentes. Bueno, yo voy a hablar de aquellas respuestas que nos llegaron y que había cosas que podemos mejorar, ¿No? Recuerden que la glucemia es la concentración de glucosa que tenemos en la sangre. No corresponde decir el azúcar que tenemos en la sangre, porque el azúcar se encuentra, por ejemplo, en los alimentos. El azúcar como tal no circula por la sangre, lo hace a modo de una forma de hidrato de carbono, que en este caso se llama glucosa. ¿Sí? Entonces, eso es importante que podamos corregir. Cuando yo le explico a un paciente, quizás pueda usar el término azúcar y decirle que el azúcar le decimos glucosa, para que encuentre una relación entre los productos que consume, la importancia de cómo impacta eso en la educación diabetológica. Pero no puedo decir, como estudiante de enfermería, que controlo la concentración del azúcar que hay en la sangre. No, controlo la concentración de glucosa que hay circulando en la sangre. Después, formas de monitorizar. Ahora, en otros videos tuve la oportunidad de pedirles y explicarles que los productos comerciales no hacen al acervo científico. Yo no puedo decir, y hay ejemplos en otras oportunidades. Voy a usar el AMBU. AMBU es una marca comercial de lo que decimos a modo genérico, que es lo que corresponde, como cuando uno habla de drogas y los nombres comerciales que adquieren, es la bolsa autoinsuflable. Eventualmente también se le dice la reanimación, por ejemplo. Pero AMBU es una marca comercial, es una marca registrada. Yo no, a mí me dicen entrar en un AMBU. Y yo miro y veo que ninguno de esos productos se llama AMBU y tienen otros nombres comerciales, como, no sé, respira más bonito. Y yo te puedo decir que no tengo lo que vos me pedís. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos estamos hablando con la propiedad que corresponde. Si a mí me piden, Diego, traerme una bolsa autoinsuflable, yo sé reconocer lo que es eso, más allá del nombre comercial que le hayan puesto. Acá pasó lo mismo con AMBU. Mucha gente me puso control de AMBU. AMBU y habíamos dicho ya en otra oportunidad, es más, en el video de diabetes está explicado y se pide por favor que así se diga, que se dice control de glucemia capilar. ¿Sí? AMBU y AMBU es una marca comercial que ya ni siquiera existe en el mercado, es de mi época, de los años 90. Entonces corresponde decir control de glucemia capilar. ¿Sí? Tampoco se puede decir glucomita, porque es una marca comercial de un equipo que permite controlar la concentración de la glucemia que tenemos. Pero el método como tal, ¿sí? Como forma de monitorización, es el control a partir de la glucemia capilar con tiras reactivas. ¿Sí? Y la otra forma es la extracción de sangre que permite conocer la concentración de glucemia, ¿sí? De forma química se dice. Muy bien. Vamos a ir a las cosas que resultaron más llamativas, ¿sí? Porque es lo que intenta este video, es darnos cuenta de lo que podemos mejorar. En relación a señales de zonas, dice, señales según zonas, a qué músculo se corresponden los sitios considerados oportunos para la alimentación de su cutánea de insulina. En el video diabetes, si tuvieron la oportunidad de verlo, tuvo muchas reproducciones, hubo 158 reproducciones. Obviamente uno puede verlas 100 veces y la vio en una sola persona. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que hayan muchos podido verlo. Y si no pudieron, es un tema que ustedes ya aprendieron en años anteriores y se tendrá que repasar. No hay problema. Y estamos siempre a tiempo de seguir aprendiendo. Recuerden, en el video diabetes yo dije, uno no puede decir que va a aplicar insulina en un músculo. Es inapropiado. Porque la insulina va al tejido celular subcutáneo. No alcanza el músculo. A mí no hubo gente que me dice, va a la grasa. No, la insulina no va ni a los depósitos, ni tampoco alcanza el músculo. Alcanza el tejido celular subcutáneo. Lo que uno debe decir, eventualmente, es que uno administra la insulina, por ejemplo, en el tejido celular subcutáneo que está por encima del músculo del tories. Por ejemplo, uno dice, ¿tengo que decir todo eso? Sí. Como les dije en el video de diabetes gestacional. Tienen que poder decirlo así. Tienen que poder escribirlo así. Porque si ustedes me dicen que dieron insulina intramuscular, significa que no atendieron al conocimiento científico ni a la indicación médica que decía vía subcutánea. Porque lo administraron vía intramuscular. Si vos nombrás el músculo nada más, fue intramuscular. Si en cambio, si es que es la superficie del celular subcutáneo que está por encima de ese músculo, ahí nos entendimos perfectamente. Después en relación a las zonas, pido por favor que hablemos con la mayor de las propiedades. Me han llegado trabajos que decía, nalgas, muslo, eso señores no existe científicamente. No pueden poner eso. Eso me lo puede decir un alumno de un primer año, pero en cuatro meses es el primer día de clases. Es el único que se lo acepto. Porque son términos que me pueden servir para ir a la carnicería. Pero no para el cuidado de la salud. Ni animal, ni humana. Entonces, si ustedes quieren referirse al glúteo mayor, tienen que referirse como tal al glúteo mayor. Y no decirme nalga. Si quieren hablar de muslo, tienen que hablar de qué músculo quieren trabajar. Tienen que decir músculo vasto externo tercio medio. Que es el sitio más oportuno y considerado para aplicaciones subcutáneas e intramusculares. Entonces, por favor tengan la amabilidad de repasar. Si ese tema es un problema en relación a la anatomía, la pueden repasar siempre desde sitios serios. Luego, en procedimientos y técnicas, el problema es que mucha gente se entusiasma copiando y pegando. Y no lee lo que copia y lo que para colmo después pega. ¿Sí? Términos como coger la jeringa. Es un término de uso muy frecuente español. Pero nosotros acá nos decimos que cojo la chata o cojo una jeringa. ¿Sí? Decimos tomamos la jeringa, tomamos determinado recipiente. Eso a mí lo que me deja ver es que la persona copió y pegó y lo envió. ¿Sí? También aparecieron términos como pinchar. El paciente no es un globo que yo pueda pinchar. ¿Sí? Eventualmente, yo no voy a decir que lo pincho al paciente para darle insulina. Sino que inyecto al paciente por determinada vía determinada droga. ¿Sí? Esto tómenlo como tips. ¿Sí? Para ir mejorando la capacidad que tenemos. Todos, sin discriminar a nadie, de hablar cada vez mejor. ¿Sí? Luego, los signos, síntomas de hipoglucemia, hiperglucemia. Nadie tuvo mayores inconvenientes. Algunas personas me hicieron toda una lista y había que poder como discriminar. Decir, bueno, esto es muy propio de la hipoglucemia y esto es muy propio de la hiperglucemia. ¿Sí? Uno tiene que tener en claro una cosa y la otra porque yo al paciente no le puedo decir que tenerse sed es propio de cualquiera de las formas de las concentraciones de la glucemia. No, yo le voy a decir, mire, si usted empieza a notar que ha aumentado su deseo por el consumo de líquidos, es muy propio de cuando usted está haciendo alguna forma de hipoglucemia. ¿Sí? Si ustedes me ven que yo bajo en la mirada porque estoy leyendo el texto, ¿sí? Las preguntas. En definir diabetes gestacional, recuerden que yo les dije que a esa definición que estaba en el módulo, había que ampliarla. Y lo que le faltaba era que no solamente se reconoce por primera vez durante el embarazo, sino que se lo hace a partir de la semana 20 de gestación. Eso es muy importante. A la definición que tenemos en la guía, hay que ponerle más a partir de la semana 20 en adelante. ¿Sí? Muy bien. El algoritmo, cuando uno pide un algoritmo, no es escribirlo en un párrafo. ¿Sí? Un algoritmo, si ustedes buscan, generalmente, tal como lo tienen en la guía, usa mucho la flecha. ¿Sí? Dice, bueno, si estoy en una situación A, puede ocurrir B o C. Y B puede ocurrir, no sé, Z o X. Si ocurre X, da positivo. Si ocurre H, da negativo. ¿Se entiende? Eso mucha gente es como que copió y pegó o lo escribió porque tuvo la mejor intención y lo empezó a redactar. Pero un algoritmo no era lo que se pedía que se lo, digamos, se lo redactara. ¿Uno puede explicarlo? Sí. Pero uno, la pregunta era, haga el algoritmo y explique. Muchos me lo explicaron, pero no pusieron el algoritmo. Después, de las preguntas a ver, que pudieron haber generado también algún detallito, era en relación a consumo de las insulinas. Recuerden que la insulina solamente es la NPH, que es la que se recomienda y se consume durante la gestación, cuando tengo diabetes gestacional. Y el plan higiénico-dietético, es decir, seguir una dieta y seguir una actividad aeróbica, controlada y supervisada, no están resultando del todo eficaces. Entonces, ahí la intervención de la NPH me permite a mí controlar mucho más el control de la glucemia o la conservación de glucemia de la paciente. No así, no se consumen normoglucemiantes biorales. Sí, se consume la insulina NPH, es la única que se consume. Eventualmente, en caso de una urgencia, se usará la regular o cristalina en caso de una emergencia o una situación muy especial. Y en relación a cómo impacta en la mujer embarazada, en la gestación y en el recién nacido, la diabetes gestacional, en el recién nacido pasó que yo imagino que la gente no pudo ver el video. Me decían que nacen niños grandes. El término es macrosomía. Entonces, hay algo que ustedes tienen que empezar a arbitrar. O leo el texto, porque no puedo acceder al video, porque no puedo hacerlo. Pero leo el texto, ¿sí? Así voy acopiando con propiedad aquello que yo quizás leo en cualquier lugar de internet. Que el niño nace grande y lo copio y lo pego. Pero en el módulo, en el apunte, en este módulo virtual, dice macrosomía. Entonces, hay que tratar de acopiar desde la guía de estudio, en la guía clínica que les publiqué, eso que se dice con una propiedad diferente a lo que a veces uno encuentra en internet. Y más los sitios que no son o carecen de seriedad, ¿sí? Uno tiene que ser muy específico donde buscar. Tiene que ir a sociedades científicas, ministerios de salud, secretarías de salud, ¿sí? No buscar, no sé, mi página. Yo no tengo demasiada autoridad como para decir que lo que yo digo es la palabra y la última. Entonces, vayan a sitios serios, ¿sí? No confíen en un enfermero, un médico que hace su página web y pone. Porque lo puedo hacer yo también y la fuente debe ser muy dudosa. Entonces, tratamos siempre de ir a sociedades científicas o ministerios de salud y siempre documentos los más actualizados que estén. Hay documentos como este que ustedes tienen, que es el 2010. No hay nada demasiado nuevo. Hay cosas que no se están modificando ni se descubren cosas nuevas, ¿sí? Bueno, eso es entonces hasta acá la devolución de estas cosas en común y en particular que tenían muchos de los trabajitos que se enviaron. Se agradece mucho y el lunes los espero como estaba planificado en una tutoría que es a demanda. Yo me conecto y ahí ustedes en el chat me preguntan. También recuerden aprovechar el WhatsApp, ¿sí? Que es gratuito en todas las líneas telefónicas aún sin crédito, ¿sí? Me podés escribir, me podés mandar un audio. Vieron que yo en cuestión de dos horarios le puse de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Así que tienen oportunidad de comunicarse conmigo cuantas veces necesiten en ese horario de lunes a viernes e incluso el fin de semana si me quieren escribir en comentarios lo pueden hacer. Y hubo gente que hasta me mandó mensajes un domingo y yo se los respondí y no hay ningún problema. Estamos todos en cuarentena, estamos en casa. Así que a lo mismo puedo llegar a responder un poquito más tarde, pero se responde. Así que aprovechen esos canales que están habilitados porque es para ayudarlos a ustedes, ¿sí? Así que bueno, hasta acá la evolución. Cualquier duda y consulta me escriben, me mandan audios preferentemente, yo los respondo de la misma manera o en comentarios debajo de este video me lo pueden dejar dudas y consultas, ¿sí? Bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el día lunes.